Es difícil hablar del bebé. Yo nunca lo llamé el bebé, miren ustedes. Irónicamente, siempre lo traté de ustedes y siempre lo llamé Esteban. Y él se quejaba de esto que él decía, pones una distancia innecesaria. Pero Esteban no sabe lo que fue para mí. No me es fácil, no me es fácil. Yo no traje tantas citas como trajeron quienes me precedieron en la palabra. Porque créanme que Esteban dejó sus citas en el alma y en mi cabeza.